El Consejo Superior de la Empresa Privada insiste en que el gobierno permita a las empresas médicas hacer importaciones de pruebas e insumos para hacerle frente a la pandemia, debido a que las pruebas solicitadas por el sector público no serían suficientes. Esto luego de conocerse que el gobierno solicitó 100.000 pruebas de COVID-19 que estarían llegando al país en los próximos días. Es importante que se dilucide, sabemos con esto que estamos viendo que están viniendo probablemente la próxima semana hasta 100.000 pruebas, entonces cuál va a ser el mecanismo, que haya transparencia en el mecanismo de cómo se van a utilizar estas pruebas, dónde van a estar disponibles, que se entreguen los resultados por escrito, no que te llamen y te digan que saliste positivo o negativo, que te entreguen un examen por escrito y que eso te permita, entonces si vas a tener en el caso, por ejemplo, de esa medida de reciprocidad, que si vas a ir a un país y te van a pedir el resultado, entonces que tengas acceso a ese resultado. Pero insistir en que esto no tiene que ser nada más en el sector público. Lo otro es que aquí vimos que están trayendo una cantidad que equivaldría, por ejemplo, 1.900.000 tabletas de cloroquina de 250 miligramos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que esto equivaldría, de acuerdo a los protocolos que se establecían hace unas 6 semanas, para 100.000 pacientes. Aunque estos protocolos hoy ya son cambiantes y ya no aplican, pero con esto lo que estamos diciendo es que se están queriendo traer o comprar esta cantidad de tabletas y aquí la industria farmacéutica nacional no ha sido requerida para que sea parte de este proceso y que puedan elaborar aquí estas pastillas que sí lo pueden hacer. Lo otro es que estaremos pendientes de a quién se le asigna este tipo de proceso porque están haciendo una compra simplificada, lo cual significa que no es un proceso de solicitación, sino que es un proceso donde se escoge de manera directa la empresa que va a vender este tipo de productos. Y aquí solo vemos que hay una cantidad reducida de mascarilla y hay una cantidad reducida, pues, si no me equivoco, lentes para lo que son los equipos de protección especial. Entonces, a insistir también con las autoridades que los médicos requieren de esta necesidad de protegerlos con todo el equipo necesario para que pueda darse esta, por lo menos, esta protección mínima para que las personas que están en esta línea de batalla puedan ser defendidas de la mejor manera posible. Aguerri también dijo que es necesario que el gobierno sea transparente en el reporte de los casos positivos de COVID-19, asimismo detallar información del avance de la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.